¡Suscríbete al canal! En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí en el hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia, del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Ven tomar mi mano para huir de esta finita oscuridad. Finalmente, Betty se apoderó del cuerpo de Vegeta, un Saiyajin de raza pura, y convirtió a Gohan y Poten en sus esclavos, los mismos que fueron capaces de atacar a Goku. Lamentablemente, Trunks, quien viajó con él, también se convirtió en el esclavo de ese terrible Suhuru. Tienes sirvientes que habitan por todo el planeta Tierra, ustedes tal y con las que aceptaron orgullosamente pertenecer a la raza Tsufuru. Quiero que manden todo ese odio que le tienen a este repugnante Saiyajin. Goku recibió un ataque mortal lleno de rencor y no pudo hacer nada para defenderse. Parece ser que Goku murió en esa inesperada explosión. ¿Qué dijiste? ¿Mi abuelito se murió? ¿De verdad habrá muerto Goku? Hoy presentamos... Goku es eliminado.